¿Qué te pareció el discurso de Cristina ayer? Confuso, contradictorio en algunas cosas, en otras, bueno, tienen razón, digo, pero no me parece bueno esto de hacer un acto y ese acto se transforma permanentemente en una tranca a la estabilidad del gobierno, todo el tiempo. Todos los meses tenemos un job off para decir que todo está mal, digo, es como un lento suicidio, ¿no? Este, parece, había, había un libro, el romance de Juan Lavalle, ¿no? Este, donde llevaban el cuerpo de Lavalle hasta el norte y se iba despedazando el cuerpo de Lavalle y me hace acordar a eso, ¿no? Este, todos los meses, este, cada avance, cada, a ver, el gobierno está haciendo 5.000 obras, había bajado la inflación tres meses seguidas, la recaudación, este, rompe los termómetros todos los meses, nunca eso está, este, ponderado por Cristina. Siempre falta algo. ¿Qué quiere Cristina para vos? Bueno, yo creo, tengo una, por ahí soy injusto y no quiero seguir, menos con ella. Yo tengo afecto y respeto por ella y me parece un cuadro enorme. ¿Pero qué crees que quiere? Pero creo que está muy arrinconada, este, esto de que esté dando señales al establecimiento del tiempo, dos veces reunida con la Embajada de Estados Unidos, se reunió con la jefa del Comando Sur, se reunió con Melconiani, la mediterránea, con Cavallo, a Bala cuanta tropelía hace Berni por derecha, le declaró la guerra a los movimientos sociales. O sea, está parada de ultraderecha. ¿Por qué? Y porque se está ofreciendo, esas tres horas con Melconian son imperdibles, se está ofreciendo como la mandadera del establishment, a cambio, vaya a saber de qué cosa. No, ¿de qué? ¿A cambio de qué? Y de alguna concesión a la hora de impartir justicia con alguna situación suya. Yo no soy abogado, pero he consultado jueces amigos, la causa de vialidad está mal parada. ¿Sí? Da la impresión, pero por ahí me equivoco. ¿Pero vos crees que toda esta desestabilización, esta crisis que se vive en el gobierno, es por eso? ¿Es porque la están apretando? A ver, cuando el kirchnerismo se construyó en el imaginario colectivo contra la embajada de Estados Unidos, contra intereses estratégicos del imperio, se construyó combatiendo el neoliberalismo que predica la Mediterránea, contra fórmulas como la de Melconian, contra formas de llevar adelante la seguridad como las de Berni. El otro día, Berni con los perros, él lleva al perro en la mano, es una imagen horrible, propia de la dictadura, tirándole los perros a los trabajadores, docentes, camioneros. Yo estoy y estaba contento con el rumbo a la economía. Ahora, vos me preguntás no por la economía, me preguntás por el discurso de Cristina. El discurso de Cristina y el rumbo de la economía son dos preguntas distintas. El discurso de la economía, digamos, sobre la situación económica, yo tengo mucha expectativa y mucha esperanza. Y creo que en Argentina se vienen años espectaculares, y el que gane el año que viene se va a quedar 10 años. Porque lo que viene es muy bueno para Argentina. ¿Y quién gana el año que viene para hoy? Bueno, esa es la disputa. Por eso está tanto la cancha embarrada. Porque no es que viene un país peor. ¿Vos creés que esta disputa ahora, esta pelea, viene por eso? ¿Para ver quién va a ser el candidato? ¿Realmente son tan suicidas los dirigentes? No, bueno, yo no haría lo que está haciendo Cristina. Este discurso que permanentemente lima la acción del gobierno nacional... Ahora, ¿Alberto no tiene ninguna responsabilidad? Perdón, ¿cómo no? ¿Alberto tiene alguna responsabilidad? El presidente no tiene ninguna responsabilidad en esta falta de comunicación, porque si claramente no le atiende el teléfono, o no se comunica, o no le llaman a la mesa para tomar las decisiones, también un poco responsable... El problema no es solo la falta de comunicación. El problema es cuando vos todos los meses haces una conferencia de prensa del oficialismo o un acto político para decir que todo está mal. Yo sé, es muy difícil así. Hay que hacerse cargo de esas conductas. A ver, yo creo que Cristina es uno de los mejores cuadros que tiene América Latina en materia política. Ahora, quiero preservarme el derecho de decirle, cuando creo que algo está mal, esto de hacer cada 30, 45 días acciones públicas que dinamitan el accionar del gobierno, la verdad son un suicidio. Bueno, hay que ver cómo... Generan un clima horrible. Hay que ver cómo... A ver, hacen que el macrismo y ella funcionen en conjunto, funcionen en tándem. No, no se entiende. La verdad no se entiende. ¿Vos querés que lo hace para levantarlo a Macri? ¿Para ser candidato? No, 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 no. Ella está convencida que esto está bien. Luis, hoy dijiste que el golpe de Estado tenía una pata en el cristinismo y otra en la matrimonía. Claro, pero lo que acabo de decir, ahora, no es que hicieron un acuerdo y... Aunque, ¿sabés qué? Me hubiese gustado ser hormiga y estar en esa charla de tres horas entre Melconian y Cristina. ¿Qué querés saber? A ver, un neoliberal dogmático conservador de la peor calaña como Melconian, ¿qué consejo te puede dar? O a buscar... Que achiquez el Estado, que se cercené derecho, que ajusté, que dolaricé... Pero no crees que sería necesario... Que privaticé... ...una convocatoria que podrían hacerla al presidente y la vicepresidenta de los empresarios... Alberto, yo el otro día fui a la CGT. El... El viernes. El viernes. Alberto, ¿qué intenta reproducir? Intenta reproducir el Perón del 73. Vengo a parar la confrontación, vengo a unificar al pueblo argentino, vengo a proponer el diálogo, vengo a proponer un tiempo de desarrollo, industrialización, de creación de justicia social, lo llamo Balvin, a mí me encantaría ver... Le pega a Cristina también, ¿eh? Le pega a Cristina el viernes, ¿no? Le hace un toque a Cristina, o sea, hay una provocación... Sí, crítico así. Pero era innecesario. Y en vez de lapicera, este... Bueno, yo siempre intenté convencer, de persuadir. Sí. Luis Deliga, buenas noches. Qué noche, tete. Oh, sí, con todo. Y qué autoridad moral las abuelas, ¿no? ¿Viste? La reserva moral de la nación. Que desde la cama, ¿no? Te dijo, déjense de joder. Claro, ¿por qué no hablan? Fantástico, Estela. La verdad, gracias, Estela. Sí. ¿Qué pensás que pasó esta noche? ¿Salva a la coalición o esto es...? Salva a la coalición y creo que una excelente decisión. Silvina Bataki es una gran persona, una gran compañera, una gran técnica. Digo, yo tengo mucho aprecio personal y me causa gracia porque la sugerí toda esta tarde en distintos lugares. Y digo, y Batakis, y me parece que Batakis como ministra y todos quedándose en el fondo y nos garantizan, bueno, de acá hasta el final del mandato. Está bien, pero eso sería el comienzo de la reestructuración, porque digo, ahí está la cuestión más... Sí, sí, claro. Hay que ver ahora la jefatura de gabinete y otras cosas más, ¿no? Vos estabas muy crítico con Cristina. Sí. Sí, sí, sí. Muy crítico, este... ¿Después de ayer también? ¿Cómo? Después del discurso de ayer también. Sí, porque tuvo cosas muy contradictorias. A ver, yo aclaro esto porque, a ver, entre el ultraverticalismo autoritario y la anarquía, digo, hay una ancha venida en el medio, ¿no? Yo creo que una fuerza política debe ser democrática, debe debatir, y cuanto más debate, mejor se pone, ¿no? Digo, este, creo en eso, que el debate habla bien de una fuerza política, y no todo lo... Bueno, has sido disidente de la fuerza política que has integrado, así que... En todas, en todas, digo... Y realmente, últimamente había un posicionamiento que estaba tomando Cristina que mucho no lo entendía porque no tenía que ver con las banderas tradicionales del kirchnerismo, ¿no? Digo, no era habitual que Cristina... Yo creo que en el mundo de la multilateralidad hay que hablar con todos. En un mundo en guerra, post-pandemia, hay que dialogar con todos. Ahora, que pasemos de no hablar nunca a juntarnos dos veces en un mes con la Embajada Norteamericana... A jefa del Comando Sur... Con la jefa del Comando Sur, con la Fundación Mediterránea, avalar un montón de cosas que hace Berni por ahí que me disgustan mucho, una pésima relación con los movimientos sociales, desde un lugar inmerecido para los movimientos... Eran cosas que me permitieron decirle públicamente, mirá, Cristina Neto, no estoy de acuerdo con vos. Ahora, eso no me transforma ni en un traidor, ni en un enemigo, no. En un compañero que prefiere decirte de frente, sin obsecuencia y sin alcahuetería, mirá, en esto no estoy de acuerdo. Vamos. El hecho de que Alberto haya llamado a Cristina y que haya salido un nombre de consenso para el Ministerio de Economía, ¿hace pensar que puede haber un relanzamiento del gobierno? Ojalá porque de cara al 2023, Cristina no llega sin Alberto y Alberto no llega sin Cristina. Así que hay que buscar de la vuelta al tema para que podamos sustanciar diferencias. Sí, en esta idea que de redrado que tenía que haber un acuerdo con la oposición para sacar una serie de leyes parecía utópico. No, pero, digo, a ver, ¿qué te puede decir tres horas con Melconian? ¿No? O sea, con la Mediterránea, con Cavallo. ¿Qué te pueden sugerir? Un ajuste. Achicamiento del Estado, ajustes, privatizaciones, dolarización. Sí, hay que ver si Bataki no hace lo mismo porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario que más o menos es el de un plan económico de ajuste. Es un plan tipo fondo hecho con mucha culpa porque, claro, ellos admiten que los 44.400 millones de dólares que le dieron a Macri por razones estrictamente electorales. Bueno, hay una autocrítica pública del fondo con esto. Bueno, a ver, se había hecho toda una historia con Guzmán porque Guzmán había firmado con el fondo. Bueno, firmó más o menos los mismos acuerdos que en su momento firmó Néstor Kirchner por dos años y finalmente Néstor le terminó pagando al fondo 9.810 millones de dólares. Y el manual de Néstor Kirchner decía no confrontar con el fondo, nunca. Nunca defaultear. Sí defaulteó con los acreedores privados y consiguió la quita más grande que haya conseguido país alguno en la faz de la tierra, más que la de la Unión Soviética en su caída. 67.500 millones de dólares. Pero no con el fondo. Eso... Yo cuando los muchachos, cuando Máximo se enojó y se fue del bloque por esa firma de Guzmán, digo, no. No es cierto. Tu papá firmó esos acuerdos. Por lo menos no en nombre de Néstor Kirchner. Creo que el clima social que se vive nada tiene que ver con otros momentos terribles en la historia argentina. Por ejemplo, con diciembre del 2001. En diciembre del 2001 teníamos 23% desocupado y ni un solo plan social. Porque el plan social aparece el 13 de febrero del 2002. Dos millones de plan jefe. De la mano de Dualde y de su ministro de Economía. Hoy tenemos solo 7% de desocupación y 22 millones de protegidos de alguna manera. Que entre la protección del Estado y la economía popular redondean ingresos que no alcanzan. Pero es mucho mejor que no te alcancen no tener nada. Digo... Pero hay un hartazgo de la gente que no le alcanza. No, no hay hartazgo de la gente. Luis, hay que dar... Darles más. Por supuesto. Yo soy... Hace 40 años de mi vida que estoy en la calle peleando por dar más. Pero veo de dónde venimos. Venimos de la pandemia amarilla. 100 millones de dólares entre el FMI y los buitres fugados al exterior. la maniobra escandalosa con la complicidad de los bancos privados de la Argentina. ¿Cómo termina esta noche? Bueno, termina final feliz gracias a la intervención de Estela de Carlotto. Como dije antes, la reserva moral de la nación. y han elegido muy bien. Han elegido a Silvina Bataki gran persona, gran profesional. y han elegido muy bien. y han elegido muy bien. que la velocidad